Familiares de pacientes ingresados en el módulo de enfermedades respiratorias, esto en el hospital de zona 36 del IMSS, logran comunicarse a través de cartas. Vea usted. Es mediante cartas pegadas en el cristal del módulo de enfermedades respiratorias en el hospital general de zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Coatzacoalcos, como familiares de pacientes confirmados y sospechosos, logran saber cómo se encuentran. Con la ayuda de médicos y enfermeras, los pacientes que se encuentran ingresados en esa área, escribieron mensajes a sus familias. En otros casos, hay quienes están esperando se recuperen. Sí, se le escribió una carta, pero pues como él no puede responder, ya tiene 18 días, él como les comentaba a su compañera, él entró caminando por urgencias porque le quitaron un dedo de pie y ahí en piso pues él se enfermó de neumonía y hace 18 días lo bajaron para acá a este lado. Pues ya me dijeron que él salió negativo de la prueba, que él está bien, pero pues como ha estado bajo de plaquetas, él no puede despertar. En las cartas y recados que ahí se encuentran pegados, piden a sus familias se mantengan en casa para evitar contagios. La avenida Román Marín, del lado de donde se encuentra el MER, fue cerrada la circulación, mientras, en frente, sobre el camellón central, una carpa fue instalada al igual que unas sillas de plástico. Ahí permanecen los familiares esperando tener información y que los recuperados sean dados de alta. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.